Y la primera empresa tiene que ver con el turismo. Agapetur, desde la calle Rivadavia, en la ciudad de Mendoza, nos ofrece para este invierno visitar las hermosas playas de México. Estamos promocionando diferentes destinos y hoy les quiero contar algo sobre Playa del Carmen. En el centro de la Riviera Maya se encuentra una pequeña villa de pescadores llamada Playa del Carmen. A solo 52 kilómetros de Cancún, a una distancia similar de una zona arqueológica Maya de Tulum. Un lugar romántico y con un estilo de vida muy europeo. La gente viene a este sitio a relajarse y a descansar. Las playas, la arena, las palmeras y la fresca brisa del mar hacen de este lugar algo único en la región. El que fuera un sitio privilegiado por la tranquilidad y la sencillez, no más que un puerto del que partían los transbordadores hacia Cozumel. Se ha convertido en uno de los centros de atracción turísticas más importantes y sofisticados de la Ribera Maya. A partir del año 1967, Playa del Carmen ha ido evolucionando hasta convertirse en un puerto cosmopolita. En su mayoría, los habitantes de Playa del Carmen son oriundos de la región. Sin embargo, una gran parte de la población está compuesta por inmigrantes, tanto de México como de otros países. Entre ellos encontramos a algunos artistas como pintores, músicos, bailarines y actores. ¿Cómo llegar a Playa del Carmen? Mediante un aéreo que viene vía México-Cancún. Cancún tiene aeropuerto propio. Cancún, nombre proveniente de palabras en lengua maya Cancún, ubicado en la costa noroeste del estado de Quintana Roo, en el suroeste de México, a más de 1.700 kilómetros de la Ciudad de México. En pocos años tuvo una notable transformación, ya que de ser una isla de pescadores rodeada de selva virgen y playas desconocidas, en la actualidad es justo con Acapulco el centro turístico mexicano más reconocido del mundo. La historia es muy corta. Hace 30 años no había en esta isla desierta nada más que playas vírgenes. El gobierno mexicano y Fonatur, fideicomiso de promoción turística de México, planearon con todo detalle la creación de una ciudad turística en esta angosta franja de arena, que de un lado se asoma al Mar Caribe y del otro la Laguna Nechupté. Hoy en día, Cancún es una realidad que alberga las principales cadenas multinacionales de hoteles, donde funcionan cientos de restaurantes y se prestan servicios turísticos de óptima calidad. Quiero invitarlos a la salida grupal que estamos promocionando a Cuba. Esta salida grupal consta de 14 días, 16 noches, 2 noches en La Habana, 5 noches en Varadero, 5 noches en el Cayo Santa María, con todo incluido, 2 noches en Panamá, con la visita a la excursión del Canal de Panamá. Esta salida grupal es desde Mendoza, acompañada por Chichile Batino. Es una salida que estamos promocionando para la tercera edad, totalmente familiar también. Los esperamos para las consultas acá en Agape Tour, Rivadavia 240, de Ciudad.